Moreno, economía, política y actualidad, a puro peronismo, los viernes a las 19 en Caput. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que las transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther. Y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mátenlos. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ahí se va. Sí, sí, sí. Ahí se puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches. Muchas gracias. Radiocaput.com Estás conectado. Estás conectado. Estás en Caput. Música Música Muy buenas tardes, La Caja de Pandora, conduce Mónica Redondo, Marcelo Goro, en la Operación Técnica Martir Losa. Bueno, hoy tenemos un programa que está dedicado a la enfermería, a la Enfermería Nacional, CABA, y bueno, y visibilizar en todo momento a esta profesión. Bueno, hoy también se cumple un nuevo aniversario, 72 años de la muerte de Evita, Evita Santa, Eva Perón, la bandera de los humildes. Y bueno, la idea es tener un audio conmemorativo. El capitalismo por año, el capitalismo por año, y sus sirvientes oligárquicos y entreguitas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos extramizados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Yo no pienso que hicieron nada para mí. Mi gloria es la gente de su peperón y la bandera de mi pueblo. Aunque dejen el cambio de roden de mi vida, donde se puede recuperar, no llevarán su bandera a la victoria. Gracias. 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 Bueno, nuestro cortito homenaje para Evita, nuestra líder. espiritual. Bueno, hoy nos encontramos con Javier Izaguirre, que es enfermero, delegado normalizador por la lista verde y blanca, AT Capital, es congresal de la CTA de los trabajadores, miembro de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y bueno, nos va a hablar un poquito sobre lo que pasa en CABA y las nuevas modificaciones que tiene. Bueno, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te va? Quisiera saludar a todos los laburantes y todos los trabajadores de la salud. Y bueno, como colectivo de enfermería dentro de un sindicato, venimos viendo con las políticas económicas que se está dando dentro de la ciudad de Buenos Aires, un recorte con respecto al tema de insumos, al tema de vacantes, tenemos casos de compañeros que se jubilan o que están enfermos y que, bueno, se va complejizando con el respuesto, digamos, de complementar y incrementar. Ya hay una falta, digamos, hay una falta de personal que se está dando, hay una falta de empatía con la profesión, ¿no? Como se viene dando hace años. Y bueno, nada, estamos en eso, estamos con el tema del amparo de la asociación de 35 que pasó al tribunal superior. Espera que hacemos un poquito de historia sobre esto. En el año 2018, en ese momento era el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, donde en forma arbitraria excluyó de la carrera, digamos, de la carrera profesional a los licenciados de la enfermería. A partir de ahí hubo una gran movilización que congregó más o menos 40.000, 50.000 enfermeros, el Congreso y la Plaza de Mayo. Y a raíz de eso, las entidades, bueno, a través de AT Capital y después se sumaron la Asociación de Licenciados en Enfermería y el CITRE y algunos particulares, se hace una medida cautelar. Bueno, ¿en qué situación está esa situación? Bueno, hoy se encuentran unas apelaciones, el gobierno de la ciudad apela, porque había salido favorable para los licenciados en enfermería, está en el tribunal superior, que todavía está ahí, bueno, suponemos que cuando se dictamine, vamos a tener que hacer una gran movida ahí, ¿no?, para poder movilizar a todos los compañeros que están padeciendo, que no están en la 461, están en servicios generales, ¿no?, siendo profesionales de la salud. Es una aberración que la capital la está determinando hace un tiempo largo, ¿no?, con los años del macrismo primero, el arretismo y después este con, ahora con el macri negro, estamos ahí en una onda como que también estamos dándole pelea, digamos, el colectivo de enfermería viene hace muchísimos años dándole pelea, ¿no?, lo que charlamos siempre con vos, y bueno, en este momento creo que es importante tomar conciencia de que cuando el tribunal superior determine estar todos, todos los compañeros tendrían que estar en la calle, ¿no?, manifestándonos. ¿Y vos por qué crees que se deja ese colectivo fuera de la ley? ¿Porque sería por falta de presupuesto? Porque el gobierno de la ciudad, anteriormente, ¿no?, ahora, manifestaba que era dividir a la enfermería, pero, bueno, es evidente que no hay ningún sustento en eso. No, no, yo creería que no, y creemos que no, por parte de ATE, creemos que no. Creo que la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 78% anual que no le dura 6 meses, con lo cual hay un porcentaje que está destinado a pagar salario, que sería un 41%. Exacto, digamos, es una ciudad con muchos ingresos, que podría totalmente pasar a los enfermeros a la carrera profesional, a los licenciados, y creemos que es una decisión política, más que nada, porque este maqui negro en Vicente López los pasó a la carrera, está bien, es un municipio mucho más pequeño, acá tenemos 35 hospitales, ¿no?, la población es mucho mayor, pero es un problema político, me parece, reduccional. Sí, inclusive en el año 2020, creo que fue posterior a la pandemia, o durante la pandemia, finalización, este mismo Jorge Macri tuiteó diciendo que los enfermeros eran profesionales y que deberían estar en el lugar que corresponde. O sea, con el tema de la profesión ha habido una, fue algo muy ingrato, primero en ese momento la exclusión, en el 2018, pero en el 2020 fueron todos los enfermeros que trabajaron en primera línea, fueron parte de la columna vertebral del sistema de salud, entonces, bueno, no fueron reconocidos, conocidos, salvo excepciones, ¿no?, porque en la provincia de Buenos Aires, si bien existen también algunos contratos y demás, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud incluyó en la ley de carrera profesional a los licenciados. Sí, sí, hay una deuda, digamos, la sociedad tiene una deuda con nosotros, ¿no?, porque creo que el trabajo de pandemia, como vos lo decís, éramos la columna vertebral, y muchos colegas nuestros quedaron con lesiones, quedaron con falencias físicas y psíquicas, que hasta ahora no están siendo reparadas, ¿no? Digamos, es más, nosotros tenemos el convenio de la Goitia del año 77, que lo venimos reclamando desde hace un montón de tiempo, y todavía no está enfatizado en la legislatura nacional, ni municipal, ni en ningún ámbito, ¿no? Sí, y con respecto a la falta de personal, sí, creo que ahora con este proyecto económico calamitoso, digo, para decirlo así de alguna manera, están cayendo al hospital público. Entonces, están incrementando la cantidad de usuarios, se está incrementando la cantidad de usuarios y el personal a veces, muchas veces, no da basto con la atención, con lo cual lleva al deterioro físico y psíquico de todos los licenciados en enfermería y todo el plantel de salud en general, ¿no? Así que, bueno, estamos en un momento bastante álgido, económico, aparte también tenemos la necesidad, muchos compañeros nuestros todavía existen, y va a seguir existiendo mientras la economía siga en declive, el pleno empleo, ¿no? Claro, sí, sí. El pleno empleo, como algo... Sí, un mayor desgaste. Un mayor desgaste físico, psíquico, emocional, sin tener ninguna garantía de que tus trabajos sean sustentables y que sean agradables para... Aparte de la inestabilidad que existe en este momento. Bueno, por ahí capaz que nos damos un poquito más de tiempo para seguir hablando de Cava. Ahora vamos a un temita musical, vamos con Charlie, un poquito que habla también de los enfermeros, ¿no? También, de acuerdo. Esos raros peinados. Esos raros peinados. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor, y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor, y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dime un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor, si lo que te gusta es gritar, desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos, de chiquitos que había dos, pero ahora soy un enfermero. Bueno, ahora vamos a comunicarnos, ya está en la línea, Silvia Cárcamo, que es líder del Grupo Coordinador de las Redes Argentinas de Enfermería, Presidenta del Comité de Interprofesionalidad e Interdisciplinaridad con perspectiva nacional y latinoamericana de la Asociación Argentina de Salud Pública, y es directora del Grupo de Modelos y Teorías de la Universidad Nacional de Lanús, que generó la primer teoría de cuidados de enfermería nacional y latinoamericana, cuidados del buen vivir y bienestar. Bueno, buenas tardes Silvia. Buenas tardes Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Perdón por el trabalenguas de la interdisciplinariedad, que lo tengo que decir de zapito también, si no me tropiezo. Y bueno, Claudito clavó un clavito, ¿qué va a ser? Pero bueno, estamos acá al lado, tengo un amigo acá, Javier Izaguirre, que también es amigo tuyo, así que bueno, vamos a... ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Silvia, contame un poquito sobre todo este currículum. Claro, a mí me interesaban estas tres cuestiones porque de una manera o de otra estas tres que has mencionado tienen que ver con un trabajo con problemas que no están de moda, para decirlo de alguna manera, por ejemplo, digamos, partiendo de esta cuestión que defendemos en cualquiera de estas actividades, que es la salud y el bienestar, que no están de moda, porque la salud y el bienestar están influidas por conseguir cuestiones como el hambre cero, como el fin de la pobreza, que no está de moda, como la educación de calidad, la igualdad de género, la acción por el clima, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, por ejemplo, hay cuestiones que están vinculadas, ¿no? Las redes argentinas de enfermería explícitamente nos hemos propuesto trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible, que si bien cuesta ponerlos de moda, yo creo que hoy en día han sido explícitamente denostados, lo cual nos pone a nosotros en un lugar de mayor resistencia para defenderlos, ¿no? Y en las redes argentinas de enfermería explícitamente trabajamos por estos objetivos, que antes eran los famosos objetivos de desarrollo del milenio. Sí, sí. Entonces, estamos trabajando en todas las redes argentinas de enfermería, pero específicamente en una red que coordino y compromiso con colegas de Argentina y de España, que es la Red Nacional e Internacional de Enfermería Familiar y Comunitaria. Y tanto en esta red como en las otras actividades que has mencionado de lo que yo estoy haciendo, hoy más que nunca nos estamos proponiendo acciones concretas, sin dejar de trabajar con los conceptos, con el desarrollo del pensamiento, que también es una forma de resistencia. Perdón, como para... justo ahí quedó picando. Exacto. Pegó picando. Territorialmente, ¿cómo se trabaja con estos contenidos que vos estás nombrando? Mira, hay muchas formas de trabajar con esto y que lo están haciendo territorialmente. Hay un trabajo que lo vamos articulando con... O sea, describir lo que hacen las redes argentinas de enfermería es imposible en el rato que tenemos. Pero sí tomo un aspecto que a mí particularmente me está resultando sumamente interesante, que son las residencias en enfermería. Que trabajan... Estaba repasando con un colega de Salta, con Felipe Lescano, que es un jefe de residentes, que desde el 2005 están trabajando en la Argentina con lo que empezó con el programa de médicos comunitarios que hemos criticado en su momento por el nombre, porque entendíamos que así como estamos defendiendo la interdisciplina y la interprofesionalidad, entendemos que la salud comunitaria la atiende, la cuida, un equipo, un equipo de salud. Y en las residencias de enfermería se está dando un fenómeno que a mí me entusiasma y me sorprende, que es que eso que empezó en el 2005, hoy está teniendo un desarrollo en cada una de las provincias con sus propios procesos y sus propios tiempos. Y estamos vinculados y vinculadas en las redes con estas residencias. Pero también lo estamos vinculados desde otras actividades, porque tiene mucho que ver también con las universidades. Y lo que observo es que en este proceso se ha ido dando un desarrollo que es increíble porque se trabaja realmente en el territorio y con una transformación que viene realmente desde abajo. Es el famoso trabajo desde la micropolítica, al que generalmente no se le presta atención y que justamente es lo que permite que a veces crezca sin demasiado control central, aunque sean programas centrales. O sea, hay un desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Del pensamiento crítico. En medio de la crisis. Exactamente, que está muy vinculado a lo que es la salud colectiva, el pensamiento de la salud colectiva. Y en el caso de las residencias, vos mismo me has compartido un material que, bueno, ahora pasó a estar en la mira del control nacional, que por suerte no alcanza a todas las residencias en enfermería, pero donde se habla de que se van a bajar las becas de esas residencias en enfermerías. Qué raro. Qué raro. Gracias a Dios, qué raro, ¿no? Qué raro, porque no está de moda, porque se salvió del interés nacional y en este caso lo que salva a esas residencias es el gran número de residencias que están bajo la jurisdicción provincial. En la provincia de Buenos Aires, las residencias tienen un control de la provincia. En Salta, me comentaba Felipe Lescano, que es el coordinador de la red de enfermería familiar y comunitaria en la provincia de Salta. Ahí tienen combinadas residencias cubiertas por los fondos nacionales y otras por los fondos provinciales. Se relacionan, por ejemplo, estas coberturas porque, por lo que vos decís, que antes los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, antes eran proyectos que iban a largo plazo. Creo que había un proyecto que era para el año 2030 y de acuerdo a las políticas, obviamente nacionales, se saca o no el presupuesto o se la sostiene o no se la sostiene. En este momento, ¿hay, por ejemplo, presupuesto desde ese lugar? No, desde Nación se está recortando todo y esto, digamos, explícitamente hay una cuestión que se viene planteando desde antes de las elecciones, que es esto de que la acción por el clima es puntualmente un tema con el que se está en desacuerdo, que se ha expresado, inclusive antes de las elecciones, que era un invento de los chinos. Claro. Entonces... Del maligno en la tierra. Claro. Bueno, indudablemente todo lo que esté vinculado con esto, que es el objetivo 13 de desarrollo sostenible para el 2030, es la acción por el clima, no va a estar firmado, no se ha firmado todo lo que hay que firmar para sostener estos objetivos, porque se necesita la firma del Estado Nacional para defender estas cuestiones. Entonces, salud y bienestar, y todos los determinantes sociales de la salud no van a estar, y todos los objetivos de desarrollo sostenible determinan o condicionan la salud y el bienestar. Claro. Bueno, acá Javier me parece que se muere por hacerte alguna pregunta, así que te lo dejo ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? 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 No, me parece que todo lo que venís hablando tiene que ver con las teorías de Enrique Dussel sobre la descolonización. Creo que sobre eso sería ahí la pirámide para la descolonización de la salud y en su hacer, ¿no? Me parece que viene por ahí el trabajo que venís haciendo en estas asociaciones y organizaciones, ¿no? Sí. Bueno, sí. Sí, los cuidados del buen vivir y bienestar. Desde mucho antes de que se empezara a hablar seriamente en la Argentina de la acción por el clima y por la vida de ecosistemas terrestres y todas estas cuestiones vinculadas a la naturaleza en relación a la salud de las personas, nosotros lo empezamos a defender. 2015, 16, justamente cuando empiezan a definirse de nuevo los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, sin apegarnos a estos objetivos, descubrimos a través de la investigación que los cuidados que nosotros necesitamos recuperar en la Argentina y en América Latina y el Caribe tienen que ver con esos cuidados que se le brindan a la naturaleza, entendiendo que somos parte de la naturaleza, que cuando cuidamos la naturaleza, nos cuidamos a nosotros y nosotras mismas. Tal cual. Una explicación que nos dejó ahí pensando, ¿no? Pensando, porque realmente nosotros estamos atravesados por un nivel, por una enseñanza hegemónica, muy biologicista, ¿no es cierto? Y estos detalles a veces se nos escapan, no tenemos tiempo. Estábamos hablando con Javier del pluriempleo que tienen los colegas, ¿no? A todos niveles, acá en Cava, en provincia, en todos los lugares. Los y las enfermeras tienen dos, tres empleos y a veces todo esto hace que no lo podamos pensar, no lo podamos analizar, que no podamos tener ese pensamiento crítico que deberíamos tener. Así que la verdad que nos dejó un poquito la cabeza abierta. Lo que vos decís tiene que ver con el objetivo 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico. O sea que todo lo que estés haciendo en ese sentido, lo sepas o no lo sepas, lo estás haciendo a favor del trabajo decente, en este caso de la enfermería. Que en definitiva va a influir sobre la salud de la población a la que debemos cuidar. Sabiendo que cuidándonos a los trabajadores de la salud, estamos cuidando también la salud de la población. Te voy a sacar un poco del foco, ¿no? De todo esto que estás hablando, que es muy importante. Pero, ¿qué pasó después de la pandemia? ¿Qué nos dejó la pandemia como profesionales? Disculpame, por ahí saco del foco porque es muy difícil a veces responder algo que tal vez uno no lo analizó, lo analizamos en su momento, viste, in situ, pero posterior a veces cuesta. Viste que, no sé si son casualidades o qué, pero te acordarás que el año 2020 era el año dedicado a un homenaje a la enfermería, pero fue pensado antes de la pandemia. Claro, claro. Y bueno, lo que decimos es que durante la pandemia la enfermería, en vez de recibir un homenaje, demostró que merecía el homenaje porque entregó su salud y su vida en pos de ese trabajo. a favor de la salud de la comunidad. Y a mí me han preguntado durante la pandemia si creían que íbamos a salir mejores. Y a pesar de que yo soy muy optimista, siempre dije que no íbamos a salir mejores. Y entre las cosas en las que no quedamos mejores justamente son estas condiciones del trabajo de gente vinculado al crecimiento económico, al reconocimiento de lo que se hizo. Y en cuanto a la salud de la población, creo que a nadie le queda fuera del foco es que la salud mental fue absolutamente afectada. La salud de la población, no solo de los y las argentinas, sino del mundo. Y eso hoy en la Argentina también está siendo desatendido. Es cierto. Durante la pandemia se desnudaron varias situaciones. Algunos protagonismos muy positivos. Vimos que a nivel asistencial, la primera línea de enfermería siempre estuvo presente. Tuvimos grandes pérdidas de colegas porque fue una de las profesiones que más pérdidas humanas tuvo. En su momento apareció todo esto de los héroes y de todo lo demás, que era todo el personal de salud. Y después, bueno, obviamente quedó al margen, que era ese momento nada más, porque había mucho miedo, mucho temor. No se sabía qué iba a pasar o lo que sucedía. Era como un relato que se veía en la tele. Y veíamos las falencias y cómo en el mundo se morían muchas personas. Acá no se saturó el sistema de salud, o sea que evidentemente tuvimos siempre un sistema de salud muy fuerte, pero que también nos damos cuenta que después de, digamos, de Carrillo, de la segunda presidencia de Perón, el sistema de salud fue deteriorándose. Eso es así. Lamentablemente no se creció. Y que a lo mejor durante la pandemia se podrían haber logrado muchas cosas. Inclusive, esa justicia para, digamos, para la profesión de enfermería. Hablábamos con Javier que en el año 2018, cuando más se dio visibilidad a la enfermería acá, fue por una cuestión de exclusión, ¿no? Se excluyó a los licenciados de enfermería acá en Cava, de una ley profesional muy injustamente, dado que la carrera rinde con todas las condiciones de la profesionalidad. Así que, bueno, vimos también ese desnudo y la verdad que es una deuda grande que tiene la sociedad. Inclusive, trasciende inclusive a los gobiernos, porque hasta el día de hoy, sacando las enfermeras de Evita, 1950, sacando la ley nacional de enfermería, que fue un elemento, que fue, bueno, en un gobierno neoliberal, que fue el gobierno de Carlos Menem, nada más, hasta ahora nada más. Todo después el crecimiento fue a través de las asociaciones, las entidades educativas y no mucho más. ¿No? No sé si compartís o... Sí, sí, tal cual. Lo que vos estás describiendo tiene que... Lo que describe es que realmente en la enfermería argentina existe una gran desigualdad de condiciones que hacen que realmente sea muy difícil definirla por generalidades. Lo único que podemos definir como generalidad de la enfermería en Argentina es que más allá de estas cuestiones que se van dando, que retrasan el desarrollo profesional, nos ha ido atravesando un crecimiento que tiene que ver en lo disciplinar, que es muy importante. Y se han logrado cosas que hace pocos años eran impensables. Pero después, si ponemos foco en cuestiones como la que sucede en la ciudad de Buenos Aires, realmente uno observa que no es que se ha dejado de reclamar en la justicia, en la calle, en todos lados, si no se han obtenido resultados positivos. Realmente es una persistencia en la desigualdad que no se puede creer respecto de otras disciplinas. Exactamente. Bueno, nosotros lo que defendemos justamente es una igualdad en el trabajo en equipo, y por eso pensamos que el cuidado es interdisciplinario, es transdisciplinario, y todo el equipo debe estar puesto en el mismo nivel de reconocimiento y de trabajo. Bueno, te voy a invitar, no sé si te podés seguir quedando, pero te quedarías en línea, vamos a pasar un temita musical, y creo que ya me avisó Sebastián que estaba ya casi entrando. Así que bueno, te invito con los fabulosos Cadillac. Un beso para Sebastián, y para vos, gracias. ¡Gracias! 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 ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Magda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Y recibilo gratis, todas las mañanas. Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp Y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Un programa en ascenso Vote a Tierra Con la conducción de Gonzalo Quintas Y Carlos Seriani Vote a Tierra Viernes de 20 a 22 horas En Caput ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Así, gracias, puedo estar acá a saludarlos y... Abra el Play Store de Google Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput Caput con C No desesperes, es la única que hay Toca el botón Instalar Y espera unos instantes La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente Busque el ícono en su celular Los quiero mucho Los aprecio, los admiro mucho Lo que hacen, los felicito Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput Sería un placer para mí realmente Radio Caput Si luchas podés perder, pero si no luchas estás perdido Vientos de rebelión Por siempre heavy metal Vientos de rebelión Viernes a las 10 de la noche En Caput Ah, sí Si quieres ver un paraíso Solo mira a tu alrededor y velo Radio Caput Desde el lugar de las utopías La hora de Moreno El programa de Guillermo Moreno Economía, política y actualidad A puro peronismo Los viernes a las 19 En Caput Hoy Chicha se nos fue En Caput Ana María Cariaga Pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela Guerrera Pasan cosas Para darte a vos Claran ahí Esos abrazos tejidos y abrigados El zapabón Decir que es merecido es poquito No hay palabras para describir A Chicha María Victoria Con nosotros los nietos era sumamente cálida Ya no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros Eve de Bonafini Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera No sé por qué la vida nos juntó Pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas Juan Martín Ramos Padilla Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani No es algo decorativo Pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares Chicha Mariani Presente Chicha Mariani Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Ahora Y siempre Radio Caput Hable bajo pero hable No se case Esas cosas En Caput Había un viejo Pasan cosas Dice así Si uno tiene un amor Una muchacha Una cosa que le anda por la piel Por todas partes Digamos Buenos Aires Digamos un octubre Un poema Y pasa algo Ocurre Que viene el mal La peste De una desgracia Los cretinos Mascadores de chicle Odeadores de todo lo que crece Un yankee hijo de puta Los cretinos mascadores de chicle Para ser más precisos a matarlas Un yankee hijo de puta Entonces ya no se puede hablar así nomás Es necesario Odearlo Destruirlo Hay que pelear con rabia Y encontrar la manera de acabarlo Salerles al encuentro Como sea Y además decir Como un rezo Casi obligatorio Yankee hijo de puta Todo lo quiero Y enseñárselo a los chicos Radio Radio Caput Caput Por amor a la vida Nada más Simplemente Esas cosas Norberto Galazo En Caput Bueno Al fin llegó Sebas Sebastián Ferreira Que es profesor Licenciado en enfermería Y es presidente De la Asociación Argentina De Enfermeros Especialistas Buenas tardes Sebastián Buenas tardes Marcelo Bueno Muchas gracias Primeramente Por la invitación Al espacio Y bueno Por supuesto La comunicación Se me complicó El tránsito Como Buenos Aires Ya conocemos como es Así que bueno Un gusto estar acá Con ustedes Y bueno Gracias por Por darme la palabra Bueno Como nos queda Muy poquito tiempo Sebastián Contame Que es La Asociación De Enfermeros Especialistas Si bueno La Asociación De Enfermeros Especialistas Es una asociación Científica Sin fines de lucro Bueno Que ha logrado Nuclearse A través De 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 Aproximadamente Ocho Provincias O Ocho jurisdicciones Porque bueno También tenemos En Cava Así que bueno, un saludo para toda la comisión directiva que seguramente en este momento están conectados Y bueno, nos hemos nucleado en forma científica y también sin fines de lucro Tenemos actividades de todo tipo, hasta incluso solidarias También tenemos nuestro grupo RCP que practica sin fines de lucro, por supuesto Tanto en escuelas como en sociedades, en hospitales, en universidades Hemos ido hasta, digamos, las entidades gubernamentales también Estuvimos en el Congreso, estuvimos en la legislatura, estuvimos también en la consulado peruano Y bueno, lo hemos llevado a todos lados donde nos han pedido también las escuelas primarias, secundarias Así que bueno, un saludo muy fuerte también para el grupo RCP El licenciado Hernán Garberolio, que también trabaja en el ambiente de ambulancias de la provincia de Buenos Aires Nuestra compañera también, Karina Víctori, que ella maneja todo el área pediátrica Y compañero Sandro Ortega, que también es un referente importante Y compañero Sandro de todos los RCP acá en Argentina Ha hecho mucho Bueno, yo manejo todo el área perinatal también Y bueno, nos hemos nucleado Y bueno, hemos estado en estos últimos casi dos años En 30 lugares aproximadamente Tanto escuelas públicas, privadas, hospitales, sanatorios Bueno, también en entidades, como les dije, el consulado peruano Demás, asociaciones de enfermería y demás Así que bueno, seguramente uno lo mira desde adentro Y es una labor social muy importante que está cumpliendo la asociación Con estos talleres de RCP Muy bien Tenemos poquito tiempo, pero me podés explicar un poquito O contarnos cómo es esto de las residencias de enfermería Que también hay una gran injerencia de la asociación Sí, sí, así es Justamente, bueno, estamos en todos nuestros componentes De la asociación son egresados De las residencias de enfermería Desde lo que es la provincia de Buenos Aires Cava y el resto de las provincias también de Nación Bueno, y tenemos algunas cuestiones importantes Con la certificación de las especialidades Que esperemos pronto lo podamos subsanar Estando ya, siendo una asociación científica Digamos, organizada y legalmente conformada Vamos a cobrar seguramente injerencia En lo que viene, ¿no? De las especialidades de enfermería Que es parte del reconocimiento Que, bueno, lamentablemente no ha ocurrido Tenemos bastante atraso en la profesión Sabiendo que estamos en el siglo XXI Y bueno, reconocimiento, por supuesto Salarial y profesional para todos No solamente los licenciados Sino que los que vienen en aras de formarse Y darle la puerta a una mejor vida laboral Y profesional acá en la Argentina Sí, ¿cómo nos podemos comunicar con la asociación? ¿Y cómo es para asociarse? Sí Y esas tareas administrativas que a veces quedan... Sí, totalmente Tenemos un correo en este momento Bueno, la página no la tenemos Ya la vamos a reanudar Pero tenemos un correo electrónico Ane, con doble, o sea, A-N-E-E Especialistas, o sea, la E de especialistas Ane, especialistas, arroba gmail.com Ese es nuestro correo Y bueno, nos pueden escribir Y bueno, vamos a estar asociando Y próximamente también vamos a estar en congresos Jornadas, simposios y demás Porque también, por supuesto, que es una asociación científica Y promocionamos todo, digamos, la parte científica de la enfermería Así que nos van a ver Por todos lados, seguramente nos van a ver Porque estamos cobrando relevancia en estos últimos tiempos Porque, bueno, nace de las bases Nace de los propios especialistas De la Argentina No solamente acá de Buenos Aires De Cava, sino que también del resto de las provincias Con una necesidad muy importante De crecimiento profesional y de reconocimiento Que tenemos atrasado durante mucho tiempo Imagino que también la comunicación Es para la dirección que vos pasaste Pero si yo tuviese Estoy vinculado a un colegio O alguna asociación determinada Y quiere un curso de RCP ¿Cómo me puedo comunicar con ustedes? Sí, de la misma forma a través del correo O si no, bueno, también estamos utilizando mi teléfono Bueno, 0-11 desde el interior, por supuesto 15-44-38-21-26 Y, bueno, como les dije Hemos estado en muchos lugares Y, bueno, siempre sin fines de lucro El grupo RCP La verdad que se nucleó Para dejar, digamos, una huella Y nuestra huella Desde la Asociación de Enfermeros Especialistas No solo, por supuesto, es el grupo RCP Sino que también vamos en busca De nuclear a las especialidades en Argentina A través de una sociedad científica De todas las especialidades No solamente Tenemos unas 30 especialidades De enfermería en Argentina De las cuales 9 están reconocidas a nivel nación Y el resto, bueno, están aras de reconocerse Así que necesitamos No solamente de nuestra asociación científica Sino del resto de las asociaciones de enfermería Que también tienen que estar, digamos Empoderándose de esta cuestión Que es muy importante Y es una cuestión histórica Y no solamente tiene que ver Con la formación en sí Sino con la labor cotidiana En el trabajo de cada uno De estos especialistas Que no solamente va a aumentar La calidad de atención De vida también De los pacientes De la comunidad del individuo Sino que también se han formado En una especialidad X Para trabajar en ese sector X Y también, bueno, la enfermería actual No deja de ser Yo siempre lo dije Totalitarista Y cubre muchos servicios Y no generalmente el servicio Donde ha sido formado Bueno, la verdad que se va Una barbaridad impresionante Permiso acordar a Tato Bueno, estamos ya cerrando Se nos acabó el tiempo Y siempre terminamos tres minutos antes Pero hoy, viste, fue terrible Bueno, gracias a los compañeros que participaron Tanto Silvia, Sebastián Y me hice un lapsus, viste, con vos Pero bueno, con Javier Este, que me acompañó desde el principio Este, así que bueno Nos vemos el próximo viernes Saludos para todos, gracias Cerra con lo que quieras Que nadie le diga a nadie Que no sobra de comer Que la mentira la guardes Pa' acostársela después Tenemos patos tranquilos Muchos campos que joder Y el agua se toma gratis Cuando hay ganas de beber Unos miran adelante Y otros miran para atrás Muchos miran al costado Y otros no quieren mirar Hay quien se tapa la cara No la quiere destapar Otros que se la disfrazan Y la mandan a guardar Hay lenguas de pura lengua Que solo hablan por hablar Siempre prometen milagros Que no pueden realizar Proponen que no comamos Para hacer austeridad Hermano, el hambre no hay broma Esta es la pura verdad Y el que nace laburando Hoy no puede laburar Para un tipo de finanza El tiempo es para gozar Sino que vengan y cuenten Los malparidos nomás Que bien se vive mirando Como lo hacen los demás Esto es milonga Milonga La milonguita Milonga de lo peor Milonga bien argentina Que es mentira y conclusión La democracia se usa Para cualquier explicación De nada sirve informarse Un truco a la información En este país bendito La vaca no es animal Es el pan de cada día Que uno sueña maldita Nuestro país es muy rico Nadie lo podrá vaciar Sino que cuente la historia Si alguien lo pudo quebrar A este casino de Prado Y vacas para jugar Siempre le quedará Siempre le quedará